Los chilenos tienen que trabajar por lo menos un mes al año para poder financiar su gasto de bolsillo en fármacos. Los chilenos nos medicamos. Mucho. Incluso antes de la pandemia, un 58% de las personas consumía una pastilla al día. ¿Cómo cambió este escenario el coronavirus, las cuarentenas? ¿Cómo afectó la salud mental? ¿Estamos hoy más enfermos? La cetralina. En algún momento hubo quiebre de esto. Los pacientes no encontraban el fármaco disponible en farmacia. Durante las cuarentenas, el 32,8% de las personas presentó síntomas asociados a problemas de salud mental. Esto se reflejó en el consumo de fármacos. Por primera vez, la zopiclona, un inductor del sueño, vendido con receta médica, aparece dentro de los 10 medicamentos más consumidos, según el ISP. La zopiclona es un medicamento que es un inductor del sueño. Mucha gente está durmiendo muy mal. Claro, que tiene un sueño de muy poco reparador. Un fármaco que debe suministrarse bajo estricta supervisión médica. ¿Es muy difícil retirar después un medicamento como la zopiclona? Sí, porque te va a producir un efecto de rebote. Entonces hay que empezar después a reparar otro problema adicional al original. Y a eso hay que sumarle que en Chile la zopiclona, al igual que los antidepresivos y una larga lista de medicamentos, se venden a destajo en ferias libres, como pudimos comprobar. Efectivamente estamos encontrando todo tipo de medicamentos de venta que no deberían estar en ese canal y ofreciendo de todo tipo de medicamentos. Es muy peligroso para la salud de las personas. ¿Qué se vende en las ferias libres? ¿Cuántos medicamentos regulados se pueden comprar sin haber puesto un pie en una consulta médica? Lo conoceremos más adelante, porque ahora sabremos los riesgos de comprarlos. Una falta de efecto terapéutico, porque no sabemos qué se está consumiendo. ¿Una persona podría terminar intoxicada, por ejemplo, por consumir un medicamento que estuvo expuesto al sol, las condiciones que no son las adecuadas? Es posible, efectivamente un medicamento con malas condiciones ambientales podría deteriorarse. Un riesgo que miles de chilenos corren todos los días, principalmente por el alto costo de los remedios. Casi el 40% de los pacientes con problemas de salud mental tienen que abandonar sus medicamentos por alto costo, digamos. Pero también es preocupante porque hay pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, que también abandonan sus tratamientos. Y esto, sobre todo, es más preocupante en el caso de los adultos mayores, donde el abandono puede alcanzar hasta el 50%. Aumento de las enfermedades, fármacos caros, automedicación, mercado negro. Aquí les presentamos todos los puntos para que el remedio no se vuelva peor que la enfermedad. Aquí no vamos a cuestionar a quienes se automedican y probablemente hay que ir al origen de este problema. Porque definitivamente es un sistema de salud que no funciona. Hay medicamentos que son de difícil acceso por su precio, porque lamentablemente en nuestro país los medicamentos son un negocio. Y mientras eso no cambie, probablemente va a seguir existiendo esta posibilidad que es una alternativa para tantas personas que les cuesta primero encontrar hora médica para conseguir la orden y comprar el medicamento. Otras personas que probablemente están enfermas y tienen que esperar horas para que los atiendan en urgencia. Y si es que llegan a tener una hora con un doctor, probablemente se la van a dar dos, tres o seis meses después. Entonces es un sistema que llega tarde. Por eso hoy día vamos a abordar precisamente eso. Y quiero integrar al panel porque probablemente ustedes también están de acuerdo con esta reflexión, doctor Ríos. También Valentín Díaz. Luego le voy a preguntar a usted, doctora, porque probablemente si nosotros tratamos el origen, vamos a dejar de tener un hábito que finalmente se puede convertir en algo tan dramático. Como perder, por ejemplo, la vida o un ser querido producto de la automedicación, doctor. Hola Priscila, gracias por la invitación. Sí, usted tiene mucha razón. Hay que aclarar una cosa. La zopiclona hoy, en los datos del CITUC, es el segundo medicamento que más intoxicaciones provoca. Muy cerca del clonazepam, que es el primero. Y eso ya debiera preocuparnos, el hecho que sea el segundo medicamento. En general, nosotros tenemos un problema. Somos buenos para automedicarnos. Pero hay un concepto que yo creo que también es importante que tengan los papás, los abuelitos. Que hay un concepto que existe hoy día que es la automedicación responsable. No es que la automedicación sea mala, como muy bien usted lo decía. Sino que lo que tenemos que hacer es saber cuándo nos podemos automedicar. Porque efectivamente ese concepto existe y tenemos que educarnos para poder hacerlo bien. Y que no nos pasen los riesgos que tenemos cuando nos automedicamos. Uno, de sufrir un efecto que es peor que la enfermedad. Y el siguiente que es que nos intoxiquemos. Entonces, en ese sentido, nosotros lamentablemente nos gusta decirle a la mamá, decirle al papá, decirle al abuelito, decirle a la vecina. Mira, toma esto, a mí me hizo bien. Eso es parte de nuestra cultura y no la vamos a cambiar. Lo importante es que tenemos que empezar a tener un concepto de responsabilidad. Y en ese sentido yo creo que si educamos y asumimos esa responsabilidad no vamos a tener tantos problemas como los que podemos llegar a tener hoy día. Claro, pero además se asocia esto a una venta ilegal de medicamentos. Y es también porque los medicamentos en Chile, como lo mencionábamos, se ha transformado en un negocio. Hay una ley de fármacos 2 que no ha avanzado y que es urgente para las personas. Y aliviamos el bolsillo de tantas personas y sobre todo de los adultos mayores que gastan cerca del 50% de sus pensiones en medicamentos. Y probablemente, Valentín, tú nos puedes decir precisamente ese problema. Porque, claro, como lo abordamos y de alguna manera también sin culpar, porque, claro, hay una responsabilidad en las personas que se automedican. Pero definitivamente es la alternativa que tienen a un problema que va más allá, es más de fondo. Efectivamente, Priscila, hay dos problemas que hacen que los medicamentos... Hay muchas causas, pero son dos las principales que hacen que los remedios en Chile sean caros. Uno, es porque hay libertad de precios. Vale decir, las personas que venden poleras, comida, auto, lo que sea, en Chile cobran y colocan el precio que ellos estiman conveniente. Y los remedios están dentro del mercado. Y el segundo, que en Chile hay poca competencia. Vale decir, no están todos los laboratorios. Hay una gran cantidad, no menos de un 30 o un 40% de fármacos que tienen un solo laboratorio en Chile. ¿Y eso pasa por el número de personas? Porque nosotros somos un mercado poco atractivo para esos laboratorios. El caso de un laboratorio normalmente es porque tiene el privilegio de patente. Vale decir, ningún otro laboratorio puede copiar ese fármaco hasta que hayan pasado una cantidad de años importantes. Y lo otro, la otra en relación a la falta de competencia, es que cuatro cadenas de farmacias controlan el 90% del mercado. Claro, y ese es un problema, porque claro, al no haber competencia, tampoco pueden competir los precios, doctora. Y probablemente también ese es un tema que nos preocupa por una parte, pero por otra, es la cantidad de personas que se automedicaron en pandemia. Creció un 53%. Y definitivamente hay un medicamento que es inductor del sueño, que aparece por primera vez en esta lista de los 10 medicamentos más vendidos. Eso algo nos dice. Bueno, mira, efectivamente durante la pandemia aumentaron los problemas de salud mental. Y dentro de eso, los problemas del sueño fueron uno de los principales aumentos de los casos. Claro, y probablemente es eso donde nosotros también tenemos que poner mucha atención, doctora, porque estos medicamentos, particularmente de salud mental, nos pueden llevar a tener algún tipo de adicción, probablemente también contraindicación, y esa situación puede ser aún más grave. Bueno, vamos a seguir conversando sobre esto, y por supuesto es importante conocer más detalles sobre lo que está pasando. Y por eso es importante tomar contacto ahora con Clarisa Muñoz, porque ella también nos va a presentar un caso bien relevante, y aquí también vamos a poder ir aclarando algunas dudas al respecto. Clarisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pri, buenas tardes. La verdad es que mucha gente se ha automedicado, ha puesto en riesgo su salud por tal vez no tener la información, por comprar las cosas que están a la mano, y así mismo le pasó a Marlene, que nos acompaña hoy día. Marlene le pasó que de un dolor de muelas pasó a estar al borde de la muerte. Marlene, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, cuéntanos, ¿cómo fue que pasó eso? Bueno, yo amanecí un día con un dolor de muela pensando que era una infección, acudí a un negocio cercano y tomé una... Compré amoxacilina, en realidad. ¿La compraste en la feria? No, la compré en la feria, pero en un negocio establecido. Ya. Pero yo no lo miré, yo me lo tomé solamente. ¿Es un antibiótico? Es un antibiótico que me lo tomé, una amoxacilina de 500 con un ibuprofelo de 500, en realidad. Y resulta de que pasó pero fracción de segundo y a mí me empezó a picar mucho la boca, mucho las manos, me picó, me picaba mucho la planta de los pies. Entonces yo de pronto sentí que empecé a perder la estabilidad, en realidad, porque no me sostenía a parar. Tuve que empezar a golpes en la mesa que tenía en mi trabajo, a pedirle auxilio a mis vecinos para que ellos pudieran ayudarme. Y realmente llegué totalmente descompensada al consultorio. Porque mis hijos me llevaron, tuve hartas horas allá, a ellos les costó mucho para estabilizarme y eso ocurrió solamente por mi responsabilidad. Porque yo tomé un remedio que no lo debería haber tomado, yo debería haber visto la fecha. Porque hasta este momento yo no sé si el medicamento estaba vencido, si era amoxacilina o no, porque yo ni siquiera los miré, yo los compré y me los tomé rápido porque la muela me dolía demasiado. ¿Pero era la primera vez que tú tomabas amoxacilina? No, no era la primera vez que yo tomaba amoxacilina, yo había tomado antes. Difícil que, perdón, perdón, difícil que haya sido alérgica. Prima, ¿querías decir algo? Sí, es importante ahí la mezcla, es un dato relevante que nos entrega ella, pero además preguntarle a Marlene, ¿por qué no fue al doctor? Es muy difícil acceder, por ejemplo, ya necesitaba urgente ir a un dentista. ¿Por qué no lo hizo? Claro, el problema es el siguiente, que resulta de que para la clase baja, media de nosotros, es un caos ir al consultorio a tomar una hora para el dentista y hacerse lo particular, cuesta mucha plata y a uno no le alcanza. Entonces yo llevaba hartos días con el dolor y bueno, me aguantaba por lo mismo, porque en el consultorio hay que irse a las 4 de la mañana, porque en el consultorio que yo pertenezco solamente dan 6 números. Entonces es difícil, por eso que al final las personas terminan por automedicarse, porque no encuentran la otra alternativa más fácil y se te pasó el dolor y ya se te pasó nomás. Pero más que nada fue por eso, porque yo llevé toda la semana, trabajé mi trabajo toda la semana con el dolor de muela y tomaba ácido merfenámico, me calmaba un ratito, me volvía a dar el dolor. Y ese día en la feria yo dije, debo tener infección, voy a tomar amoxacilina, pero yo no soy alérgica a la amoxacilina, yo he tomado muchas veces, no soy alérgica a la amoxacilina. Oye Marlene, me imagino el dolor, porque yo creo que hay cosas dolorosas en la vida y el dolor de muela. ¿Cómo fueron esos días, esas semanas? El dolor de muela es desastroso para todos los que les ha dado alguna vez dolor de muela, pero el dolor de pensar que por haberte tomado una pastilla puedes haber muerto, porque eso fue lo que el médico a mí me dijo. A mis hijos le dijeron que si yo hubiera llegado un poco más tarde yo me hubiera muerto porque estaba totalmente descompensado. Entonces, bueno, tanto como la salud pública es mala aquí en este país, todos lo saben y eso no... Todo el mundo sabe que aquí es mala la salud para todos, porque yo hoy día tomé una hora al médico en la mañana y salí a las cinco y media de aquí de mi casa para poder tomar un número de paramédico. Y para dentista es mucho peor. ¿Cuánto tiempo hay de espera más o menos? Bueno, se atienden por la edad, por ejemplo, prioridad a los niños, adulto mayor, yo todavía no soy adulta mayor porque tengo solo sesenta. Nosotros llegamos al consultorio a las diez para las seis de la mañana y volvimos de vuelta a la casa como a las doce del día, o a la una, más o menos. ¿Eres lo que planteamos acá, pues? No, no, nunca más volví a tomar un medicamento que no sea realmente suministrado por el médico, porque yo creo que ese es el mayor error que comete la mayoría de los chilenos en todos los países. La gente se toma cualquier remedio, porque la vecina te dice, a mí me dolía tal cosa y me tomé esto, tómeselo usted. Uno lo hace, pero esa es la ignorancia, yo creo, del ser humano de automedicarse. No lo voy a volver a hacer nunca más porque pasé un susto muy grande. No, imagínate el susto de perder la vida, Clarisa. ¿Y tu vecina también se automedica? No sé, no sé si acaso mis vecinas, bueno, yo hablo poco con las vecinas en realidad, pero yo creo que la mayoría de la gente la hace. Porque en las ferias donde yo trabajo hay muchos puestos donde venden remedios, pues la gente, yo creo que son los que más venden los que venden medicamentos en las ferias. Y eso no lo tiene la culpa el que vende medicamentos en las ferias. Tiene la culpa el que compra el medicamento en las ferias. O sea, yo también lo compro en las ferias. O sea, yo compro el paracetamol, yo lo compro en las ferias también. Pero como usted dice, muchas veces la gente no tiene muchas alternativas. Como también lo planteaba Priscila, que de repente conseguir, o también lo decía, conseguir una hora el doctor realmente son meses. Entonces es una realidad que nosotros la estamos constatando hoy día, sin juzgar. Sí, y por eso, claro, es tan importante. Muchas gracias Marlene por ese testimonio. Es muy valioso porque además tú representas lo que nosotros somos como chilenos. Tenemos este muy mal hábito de aconsejarnos, de darnos estos tips o consejos de medicamentos. Cuando no sabemos si la otra persona tiene probablemente una enfermedad de base, si la mezcla de esos medicamentos pueden resultar dañinos para la salud. Porque a lo mejor el doctor Río nos puede contar más al respecto, doctor. Porque ella mezcló medicamentos que probablemente pueden ser muy naturales o probablemente los tenemos en las casas. Pero la mezcla puede ser fatal. ¿Qué le pasó a ella? Bueno, primero agradecerle a Marlene por su testimonio. Porque yo creo que es algo que ocurre habitualmente. Y eso es muy importante. En el fondo poder que la gente visualice este problema. ¿Cuáles son los inconvenientes de comprar los medicamentos en la feria? Hay que tenerlo muy claro. Uno, primero que uno no sabe lo que está comprando. Eso es lo primero. Y ahí puede estar el primer problema que tuvo Marlene. Que en el fondo ella cree que está comprando una amoxicilina. Y lo que había en esa caja no es amoxicilina. Porque muchos medicamentos a veces son envasados no en el origen de un producto original. Sino que son adulterados y lo que se vende es algo que no es lo que está ahí en la caja. Lo otro es que son medicamentos que no están en las condiciones adecuadas de almacenamiento. Los medicamentos tienen que ser guardados en condiciones adecuadas. Porque si no, pueden sufrir alteraciones. En una feria podemos tener 35 grados Celsius. Los medicamentos no están preparados para esa temperatura. Y lo otro que es importante es que la dosificación. No sabemos si lo que hay ahí dentro, que se pueda decir 500 milígramos, son 500 milígramos un producto falsificado y trae un gramo, 5 gramos o 10 gramos. Esas son las condiciones que no hacen adecuado la compra de un medicamento en la feria. O sea, no tenemos ninguno de esas condiciones para poder dar garantía de lo que le pudo haber pasado a Marlene. Eso por una parte. Pero además lo que dice Marlene, y es una realidad, doctor, es que tener la posibilidad de ir al médico para que finalmente le pueda dar una receta y comprar el remedio, se tiene que dar una vuelta tan larga y el dolor es insoportable. Absolutamente. Sin ninguna duda que yo creo que los que hemos sufrido un dolor de muela, ¿cierto? Porque es algo terrible. Uno quiere buscar una solución. Probablemente la solución pasa por tratar de darle una atención y el sistema de salud tiene que mejorar en ese sentido para una persona que sufre, esto es como el que sufre un dolor de cálculo renal. Es lo mismo. No puede esperar. Lo que ella tomó, en los medicamentos nosotros tenemos muchos conceptos, pero para que la gente nos entienda en su casa, los papás, los abuelitos sobre todo, hay un concepto que se llama reacción adversa. Que no necesariamente uno tiene que ser alérgico, uno a veces confunde que la alergia es una cosa de lo que puede tener los medicamentos, pero también hay una cosa que se llama reacción adversa. Y lo que ella tuvo fue una reacción adversa severa porque tuvo dificultad para respirar, ella describe picazón como una sensación de ahogo, ¿cierto? Se le hincharon los labios. Es como un choque alérgico. Es como un choque alérgico. Es como un choque alérgico. Es como un choque alérgico que se empieza cuando, a veces lo pueden describir, de que se empiezan a inflamar por dentro. Sí, es exactamente eso y probablemente ella tomó dos medicamentos que pueden producir eso. Y no le ocurre a todas las personas. Y no le ocurre. Y no sabemos a quién le va a ocurrir. Claro. Y muchas veces no sabemos cuándo va a ocurrir. En general, cuando uno tiene la primera exposición a un medicamento, no tiene ese problema y cuando es la segunda exposición tiene el choque anafiláctico. Pero eso no significa que no sea alérgico a un medicamento. O sea, ella puede tener esos efectos sin necesidad de que sufra el choque anafiláctico que la gente habitualmente tiene con los antibióticos. Sobre todo con lo que le llamamos nosotros las amoxicilinas. Claro, por eso hay que tener cuidado. Muchas gracias, doctor, por esa explicación. Y gracias también, Clarisa, por presentarnos el caso de Marlene. Definitivamente grafica lo que tenemos que entender. Que puede resultar con unas consecuencias fatales. Gracias, Marlene. Que estén muy bien. Me dicen que tengo un llamado telefónico. ¿Aló? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Ivonne. Ivonne, cuéntanos, ¿por qué te contactaste con nosotros? ¿De dónde llamas? Me llamo de la feria. ¿Ya? Mira, me contacté con ustedes porque estaba viendo el programa. Ya. Me llamó harto la atención el tema de la automedicación. Sí. Te cuento así, a grandes rajos. Yo llevo aproximadamente tres años tomando mi granol. Mi granol no recetado. ¿Ya? Porque sufro de jaquecas constantes. Demasiado, demasiado fuertes. Yo me despierto dos de la mañana por jaqueca. Cuando comencé con el mi granol, era uno al día. Hoy día ya, después de dos, tres años, he llegado a tomar hasta cuatro. Ya, ¿tú has ido al médico? ¿Perdón? ¿Tú has ido al médico? Sí. Me he hecho escáner, porque a diferencia de Marlene, que estaba hablando recién, que tengo ISAPEN, tengo los medios para poder costearme un tratamiento, he ido a un fin de médicos, me he hecho muchos escáner, me han cambiado mi granol por otro medicamento, del cual no me produce ningún efecto. Y ya a estas alturas, es como que, no sé, ya es como parte de mi cuerpo, me imagino. Claro. Pero es lo único que me calma las jaquecas. Y eso es que todos los días, o sea, yo me levanto y me tomo un mi granol. Ahora, quédate en línea, porque estamos aquí también con la doctora Bosich, ella es psiquiatra. Y también nos puede dar algunas luces de lo que a ti te puede estar ocurriendo, por una parte. Pero además el mi granol, doctora, y usted estará probablemente de acuerdo conmigo, es muy peligroso. Es un remedio que se compra barato, sin receta, y que probablemente también puede generar algún cuadro complejo para las personas. ¿Cuál es el principio activo de esto? Porque, claro, nosotros lo denominamos con el nombre que se vende, pero el principio activo probablemente es el que nosotros tenemos que tener en cuenta, doctora. Bueno, el mi granol tiene, dentro de todos sus componentes, un analgésico más cafeína. Pero el problema fundamental del mi granol no es que provoque adicción, sino que provoca un rebote muy rápido. O sea, pasa el efecto y el dolor que viene después es mayor. Entonces el paciente, en este caso Iván, va a requerir siempre una mayor cantidad. Entonces aquí hay que hacer un retiro del mi granol pensado en poder ir sumando otro medicamento que la ayude con el dolor de cabeza. Si ella tiene ya muchos estudios, como escáner, ha ido al médico, puede que haya un problema más bien del tipo psicológico detrás de esto, que sería bueno que ella pudiera acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, que la ayudara en este proceso. Uno, de dejar el mi granol acompañada, por supuesto, que puede ser con un médico de familia, un médico general que la acompañe, porque no es una adicción. Pero también, Ivonne, es importante que tú puedas ir y acceder a un psicólogo, poder exponer las tensiones que tienen, porque lo más probable es que esto sea producto no de una alteración más bien orgánica, sino de una cosa más bien psicológica, del estrés en que estás sometida tú en el día a día. Doctora, ¿es ergotamina el nombre de este medicamento? Sí, ergotamina, sí. Claro, y que definitivamente puede ser peligroso en qué caso. ¿Qué puede provocar un migranol o una persona que consume más migranol que lo que corresponde? A lo mejor el doctor Ríos nos puede responder. Yo quiero darle un consejo, Ivonne. Ivonne, efectivamente, la gente que sufre de jaqueca tiene un problema que deambula por muchos médicos. Pero hay muchos hospitales y clínicas que tienen unidades de dolor, que se especializan en la cefalea. Entonces, yo le aconsejaría que tratara de buscar, porque ahí hay un manejo más integral. Muchas veces el problema que tiene uno cuando sufre de esta jaqueca es que solo va al médico por el tratamiento de la jaqueca. Y como bien decía la doctora, ¿cierto? Esto es más allá del simple hecho de buscar un medicamento para tratarse. El migranol tiene un riesgo que es muy importante. Usted no puede tomar esa cantidad que está tomando porque provoca vasocontricción periférica, que es que en el fondo los vasos que están en los dedos, de las manos, de los pies, se contraen tanto que eso puede provocarle lo que nosotros llamamos una isquemia. Y esa isquemia provoca un daño permanente y provocarle una necrosis en esa zona. Entonces, no puede tomar la cantidad de medicamentos que está tomando porque lo que usted está tomando ya bordea la intoxicación, de todas formas. Sí, doctor, preguntémosle a Ivonne cuánto tiempo lleva con este problema, ¿hace cuánto tiempo estás tomando tanto, voy a decirlo por el nombre, ergotamina? Alrededor de tres años. Bueno, y ahora tal como hizo el doctor, voy a buscar en otro lugar donde vean lo que me indica porque yo me he atendido con médico general, al neurólogo, psicólogo, psiquiatra, o sea, un sinfín de médicos y nadie me ha sabido decir por qué son mis saquecas de esta forma. Y de verdad que la única solución y lo más barato, mi granos. Ivonne, a mí me gustaría decirle algo más a Ivonne. A veces las saquecas se producen incluso por tensión muscular en la zona cervical, en la zona del cráneo, y muchas veces el tratamiento no es con estos medicamentos, sino que es incluso, puede ser acupuntura, botox también se ha usado para disminuir la cantidad de la contractura muscular, entonces un manejo integral de tu cuadro sería muy bueno para que pudieras dejar el migranol y no estar en riesgo. Sí, sí, porque de verdad que igual me preocupa, bueno, yo ya no tengo ni 15 años ni aunque lo tuviera, y de verdad que me asusta porque he escuchado de muchas personas que se sorprenden cuando les digo, y de hecho, hasta cuando voy al médico, la cantidad de migranol que tomo al día. Claro. Bueno, Ivonne, muchas gracias por contactarte con nosotros. La verdad es que aquí tratamos de orientarte de la mejor forma, por eso estamos con los mejores especialistas en Aquí Somos Todos. Que estén muy bien. Gracias a ustedes, que estén bien. Bueno, y también es importante, a ver, Valentín Díaz, si me puedes ayudar con esto porque es relevante cómo ha ido cambiando el consumo de medicamentos en Chile y probablemente eso también nos da cuenta de un problema que puede estar creciendo. Los vamos a revisar en la gráfica para que ustedes lo tengan muy claro y así Valentín también nos puede ir comentando porque yo me imagino que el paracetamol ha estado siempre dentro de los 10 más consumidos. Cuando vemos la estrella, por ejemplo, en el caso del dosartán, que es para la presión arterial, es porque requiere una receta médica. El ibuprofeno también está aquí. El quetorolaco, que es un analgésico, que también, claro, este lo venden en cualquier farmacia, en cualquier parte, tiene una estrella, pero hay mucho consumo del quetorolaco, Valentín. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Mari Cardo. ¿Mari? Sí. Ya, cuéntanos, ¿qué te pasó? La escuché. Bueno, tengo hace nueve años tomando medicamentos. Ya estoy autodependiente en los medicamentos. Ya. Como Belanfacina de 150 miligramos. Perdón, ¿cuál es el medicamento que tomas? Y como Clonacepam. Belanfacina de 150 miligramos. ¿Usted le entendió el nombre? Sí. A ver. ¿Cuál? Sí, usted le entendió el nombre. Belanfacina. Ya, perfecto. ¿Y cuál más? Y Clonacepam de 2 miligramos. Ya. ¿Por qué tomas estos medicamentos? Ok. Me he diagnosticado una depresión postparto hace nueve años. Ya. La cual ya no he sido controlada por ningún psiquiatra. Ya. Partió entonces por una depresión postparto. Ahora, ¿dónde compras tú estos medicamentos? Bueno, la Belanfacina la compro en el Dr. Cini a un precio regulablemente bien. Ya. Y la Clonacepam es un gasto semanal, un martirio que te voy a comprarla a 8 mil el blister en toda la feria. En la feria lo compras. Ya. O sea, ¿y esto te ha provocado algún tipo de dependencia de estos medicamentos? Sí. Sí, estoy autodependiente de los medicamentos. ¿Qué pasa cuando no tomas estos medicamentos? Cuando a lo mejor también por el precio que tienes que pagar quieres dejar de tomarlo. Pero ¿qué te produce a ti en tu organismo? ¿Cuáles son esos síntomas? Mi organismo son, tengo unas reacciones que cuando no me lo tomo no tengo estabilidad emocional, no me acuerdo de las cosas, no tengo como decirte reflejos, muchas náuseas, ganas de vomitar. A ver. Pero lamentablemente los medicamentos me están haciendo daño porque ya los estoy vomitando. A ver, quédate en línea. Estamos aquí con la Dra. Bucic que nos puede también contar qué es lo que pasa con estos medicamentos porque además son dos los que ella tomó. Sí, ella está tomando un antidepresivo que es la velafaxina y está tomando, por otro lado, el clonazepam. ¿Los dos necesitan orden médica? Ambos necesitan receta médica, exactamente. El clonazepam es receta médica retenida. Ya. O sea, queda en la farmacia y hay un registro en la farmacia de la toma. Y el clonazepam, la velafaxina es con presentar la receta. O sea, necesita presentar su receta para poder comprarla. Espéreme un segundo, ¿tú presentas la receta cuando compras? ¿Te exigen la receta o a veces lo compras así? No, no me la exigen. No te la piden. Ya, eso por una parte. Quédate ahí en línea. La velafaxina es un medicamento que es muy buen antidepresivo, pero que el retiro de la velafaxina no es que provoca adicción, pero su retiro en forma bruta provoca los síntomas que ella está describiendo. O sea, provoca náuseas, provoca malestar general, provoca temblores, provoca irritabilidad. Entonces, el retiro de la velafaxina tiene que ser también supervisado y de ser muy, muy lento. O sea, viene en distintas presentaciones farmacológicas. Viene de 75, de 37,5 y se va retirando lentamente en un periodo, en el caso de ella, que puede tomar hasta 3 a 6 meses el retiro de la velafaxina. Por otro lado, el clonazepam ya provoca una adicción y muchos de los problemas de memoria que puede tener ella pueden deberse al uso del clonazepam. Y ahí estamos en un conflicto más alto porque ahí sí que hay una adicción y ahí el retiro también debería ser supervisado y viendo qué sintomatología, para qué le está sirviendo a ella el clonazepam. Sí, quiero preguntarle también a Mari que ¿hace cuánto tiempo tú no vas al doctor? Porque yo me imagino que en algún minuto le has planteado que no quiere seguir tomando estos medicamentos. Sí, hace como 6 meses una doctora, una psiquiatra, era venezolana. Por cierto que su consulta no me sentía a gusto porque me mandó tratamientos hemiotipáticos y que me fuera reduciendo la dosis poco a poco. Ya, ¿y eso te sirvió? No, porque no compré los medicamentos que ella me mandó. Ella tenía que cambiar medicamentos. No, pero no me lo pido por medicamentos. Ya, escuchemos a la doctora. Habitualmente, Mari, habitualmente el uso de lo antidepresivo es dependiendo del número de episodios de depresión que se haya tenido y también es el tiempo que se va a usar. Por ejemplo, si una primera vez, en el caso de ella, si la primera vez que tuvo un cuadro depresivo fue posparto y no había tenido antes un periodo de 6 meses sin síntomas, ya uno puede pensar en retirar el fármaco sin ningún problema. Claro. En la de la faxina. Pero aquí el tema del clonazepam es el que me preocupa porque uno habitualmente usa el clonazepam las primeras semanas porque los antidepresivos se demoran un tiempo en hacer efecto, 3, 4 semanas dependiendo del antidepresivo. Y después ya el uso del clonazepam, yo les digo siempre a los pacientes que es como un analgésico. Se usa en un comienzo, pero el que sirve es la velafaxina. Muy bien, clarísimo, doctora. Muchas gracias. Estamos preguntando a la gente si es que alguna vez se han automedicado. Siempre. Siempre. Que la vecina me dijo, que una amiga me dijo, tómate estos 8, que es un dilatador del cerebro, que es un dilatador de las venas. Entonces, al final, todas esas cosas uno las hace. Hace poco estuve enferma, me dolía la garganta y me tomé una moxicilina. Antibiótico. Antibiótico más encima, sí. No, uno paracetamol, morbofeno, eso nomás. Pura guta de hierba. ¿Y el paracetamol y el ibuprofeno se los dio el doctor o se los toma usted? No, no los tomo yo solita porque si voy al doctor capaz que me dé una hora el próximo año. Es mucho. Me duele la cabeza, hablo con una amiga, la amiga dice, tómate esto, te va a hacer muy bien. Yo hablo contigo, tú me decís que a ti te hizo bien el migranor, yo me lo voy a tomar. O sea, una pastilla que me dio mi esposa porque le tuvo tanto de desear por la presión de coquera. Pero de ahí a que yo me tome, de ahí nada más. Según ella, yo tenía la presión alta porque me sonaban los oídos. Y ahí eso fue todo. ¿Y se tomó una pastilla? Nada. ¿Pero no fue al doctor ni nada? No. No, porque uno va al doctor y a la espina sale más enfermo de lo que fue. Porque a mí una vez me dijeron que tomara migranor y me dieron vómito. ¿Iguprofeno o paracetamol? Desmayo. Una vez me dijeron, tómate, ah no, tú sufres de la presión. Me dijeron. O sea, así una persona, tú sufres de la presión y me dio una pastilla de ella. Y me hizo más mal. Sí. ¿Con qué? La verdad no me acuerdo, pero sí. La típica, el antigripal. Ya, pero si se enferma, va al doctor o se toma una pastilla, ¿cómo lo hace? No, si me enfermo, así estoy ya así como complicado, voy al doctor. Si no, automedico. Pero yo la verdad que si me preguntáis yo no creo en la medicina, yo soy toda natural. Aquí varios se sintieron identificados. Si por eso nosotros no vamos a crucificar a quienes dicen, no, si yo me tomo una pastilla pero no me automedico. Es un tema cultural, definitivamente. Pero también hay que ir al origen de este problema y por supuesto también ir cambiando los hábitos y pueden ser sumamente peligrosos. Tenemos una pregunta, tenemos un llamado. Que nos llegó porque sabes que nos llamaba la atención, de hecho antes de ir a la pausa yo les contaba que hay personas que compran medicamentos por Facebook. Y es precisamente con quién vamos a hablar ahora. ¿Cuál es tu nombre? Hola Priscila, mi nombre es Marcia. Marcia, ya. Sí, Marcia. ¿Qué pasó? ¿Y por qué necesitas este medicamento? Porque tú sabes que además es riesgoso, me imagino. Sí, súper riesgoso. Lo que pasa es que durante la pandemia yo creo que todos nos enfermamos un poco con ansiedad. A mí me dio mucha ansiedad. ¿Ya? Y también me dijeron de que tenía que tomar un ansiolítico y me recomendaron clonacepa. A ver, espérate, cuando tú dices a mí me dijeron, ¿alguien te contó? Porque al final todos nos creemos doctores. Sí, alguien me dijo, no podés dormir, es eusto ansiedad, compra clonacepa. Ya. Y empecé a buscar cómo lo podía conseguir, no se podía ir a la feria ni nada. Entonces me dijeron, mira, ve por Facebook. Ya. Y empecé a buscar, a buscar, no lo encontré por el nombre genérico, clonacepa. Y lo busqué por otros nombres que creo que no lo voy a decir. No, no le enseñemos a la gente cómo hacerlo porque puede ser bien riesgoso. Pero no lo buscaste con el nombre del medicamento, claro. Busqué una palabra. Hay estrategia. Y me aparecieron. Ya, es como poner puerta, ponte tú. Y ahí te aparece este medicamento, ¿ya? Claro, justamente, como ya. Puerta ya aparece, concreto y era entrega en el metro. Me acuerdo que ocupé mi paso de movilidad porque estábamos súper, en ese tiempo, súper encerrados. Concreté la compra. Ya. Y en el fondo esto fue ya hace dos años y después ya no lo he podido dejar. Y ahora, ¿cómo tú lo obtienes? Porque además para eso necesitas una receta médica. ¿Cómo lo obtienes? Sí, sí. Siempre lo obtengo mediante, no es la misma persona. Ya. Siempre son diferentes personas, pero siempre lo concreto así. Entonces, yo estaba escuchando recién a la doctora que decía que había que irlo sacando de a poquito, de a poquito. Y también leyendo en internet decía lo mismo, entonces yo en el fondo estoy haciendo eso de tratar de dejarlo de a poquito, pero he tratado de dejarlo de tomar una noche y al otro día ando con el ánimo medio extraño. Y retrocede. Y retrocede. No logro conciliar el sueño. No logro conciliar el sueño. El sueño es el sueño que uno ocupa. Así que duermes, no, duermes así como arriba, no sé cómo explicarte, como un sueño superficial y no profundo. Claro, justamente. Claro, no llegas a descansar como corresponde. A ver, quédate en línea, Marcia, porque la verdad es que esto también llama la atención. Hemos visto esta venta a través de la web, específicamente como lo hace Marcia Valentín, a través de Facebook. Y allí también falta una investigación acuciosa, ahí falta una fiscalización, porque definitivamente también es muy riesgoso. Efectivamente, es el uso, el mal uso de las redes sociales. Y seguramente, sin dominar el tema en detalle, la entrega debe ser muy eficiente. Seguramente antes de las 24 horas le llevaron el fármaco a su casa, pero habría que averiguar a qué precio. Muchas veces estos fármacos que se compran en la feria están mucho más caros que los precios de la farmacia. Lo que pasa es que juegan con la ansiedad de la persona que la necesita en ese momento, que no tiene receta, que no quiere ir a ver al médico. A ver, preguntémosle a la Marcia, ¿te sale más barato comprarlo por Facebook? No, sale carísimo, porque yo sé que el que venden es el genérico. Y el genérico yo averigüé, me parece que costaba como mil o dos mil pesos. Y a mí me cobran la tira, voy al metro, me llega a la casa, porque ellos se cuidan mucho, voy al metro y me sale diez mil pesos una tira que viene con diez comprimidos. Es lo que dice Valentín, es lo que dice precisamente porque se aprovechan de la necesidad urgente de las personas que necesitan el medicamento. Sí, claro, claro, tal cual. Lo peor de todo, Priscila, es que estos fármacos, la mayoría de los que han nombrado, son entrega gratis en la atención primaria. Los entregan gratuitamente en los consultorios y si van a las farmacias que están adheridas a la ley Senada, lo van a poder comprar muy, muy barato. Pero claro, en la farmacia seguramente le van a pedir algún tipo de receta, en la atención primaria van a requerir que vea un médico, que hay un control periódico de la enfermedad. Pero estas personas que hacen mal uso de las redes sociales para hacer negocio, normalmente es a un costo mucho mayor para las personas. Sí, bueno, es el costo que está pagando Marcia. Marcia, muchas gracias por haberte contactado con nosotros, estamos para eso. Y aquí tenemos a los especialistas indicados. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, Priscila, gracias a Dios. Ya que hablamos del precio de los medicamentos, revisemos una gráfica, a ver si me acompaña Valentín para ir revisando también, porque si nosotros hablamos de diferencias de precios aquí puede ser abismante. Y hagamos la comparación de medicamentos. Por ejemplo, Valentín, aquí tú me ayudas. Levotiroxina de 100 miligramos. ¿La Cenabas lo vende esto en las farmacias que tienen el sello? ¿A ese precio deberían venderlo o es al precio que la Cenabas le vende a estas farmacias particulares? El precio que aparece publicado en la página web y el que ustedes están mostrando es el precio máximo que puede cobrar la farmacia. Y es muy importante que nos ayuden a controlar que ninguna farmacia pueda vender la caja de levotiroxina de 100 miligramos a más de 3.140. Porque ese es el beneficio. Afuera vale entre 6.000 y 11.000. Y nosotros tenemos un precio mucho más barato para que las personas lo puedan comprar y que tengan un menor gasto de bolsillo. ¿Qué pasa si la persona lo encuentra más caro? ¿A dónde denuncia? A la Cenabas, al Instituto de Salud Pública, al CERNAC. Están una serie de instancias para hacer la denuncia correspondiente. Ya, veamos otro remedio. Veamos la comparativa. Porque aquí realmente es harto lo que se ahorra. Imagínense con la pregabalina de 75 miligramos. En la Cenabas, 2.154 pesos, que es el tope máximo que le pueden cobrar. Pero en el retail está entre 18.000 y 20.000 pesos. O sea, 10 veces más incluso. Ahí hay un ejemplo muy bueno, si pueden colocar la gráfica. Cuando nosotros le asignamos 2.154 pesos de venta de la caja de pregabalina, ya le estamos dando un 40% de ganancia a la farmacia que lo vende. O sea, si tú sacas en cuenta el precio de retail, las farmacias a veces ganan el 2.000%. Sí, increíble, porque además uno piensa, es tanta la diferencia. Hay tantas personas que compran, que podría comprarse, imagínense, 10 remedios por ese precio. Vamos a otra comparativa. ¿Qué es el Lozartán? 100 miligramos. En la Cenabas, 2.790. Y en el retail, vale, claro, entre 3 veces más o hasta 9 veces más. Imagínense, 20.000 pesos. Aquí también es importante conocer estos precios y los podemos ver en la página de Cenabas. Este fármaco es un fármaco que está cubierto por el GES, que las personas lo tienen que recibir gratis. Pero claro, lo que explicábamos recién, van a tener que ir al consultorio, van a tener que estar controlándose mensualmente. Pero si lo hacen, ni siquiera van a tener que gastar los 2.790, porque le va a salir gratis. ¿Todos los medicamentos son más baratos en estas farmacias o hay algunos que podría haber competencia en las otras? Nosotros tenemos 490 y tantos fármacos que están comprendidos en la ley Cenabas, que están siendo distribuidos a través de 800 farmacias independientes. Pero además sumemos las 135 farmacias populares o comunales, como quieran llamarles, que ellos sí tienen mayor cantidad. Si las personas concurren a las farmacias que están adheridas a la ley Cenabas, espero que después podamos ver la página web. O a la farmacia comunal, van a gastar mucho, pero mucho menos de su bolsillo, si es que no quieren ir al consultorio a recibirlo gratis. Valentín, aquí está la página web. Cuando las personas ingresan a www.cenabas.cl, se van a encontrar con esto. ¿Cómo buscamos? ¿A dónde nos vamos? Porque ahí yo veo 6 cuadritos. Ahí debajo de ley Cenabas, remedios más baratos, te aparece... El primero. ...encuentra tu medicamento. Le haces clic en... Ya, le vamos a hacer clic. ...encuentra tu medicamento. Estamos haciendo todo el ejercicio. Perfecto. Ya, se cargó rápido. Tenemos buen internet. Estamos muy bien. Y ahí te va a aparecer el nombre del fármaco. Ya, entonces ahí busco el fármaco. A ver, busquemos alguno, pinchemos aquí cualquiera. El que quiera. Aquí está, mira, el paracetamol. Ya, el paracetamol de 500 miligramos. Ahí está. Después aparece en todas las farmacias. Y ahí te aparece el valor de la caja de comprimidos, que es de 1.926 pesos. Y de ahí a la derecha encuentras todas las farmacias que lo están vendiendo a través de la ley Cenabas, en qué comuna están las farmacias y la dirección exacta. Por ejemplo, la farmacia Copihue, de la comuna de la Florida, lo tiene. Vale decir, las personas... Ahora, el paracetamol es un muy mal ejemplo porque es un fármaco que en general es bastante barato, ya sea a través de la ley Cenabas o cualquiera. ¿Quién eligió el paracetamol arriba? Dijo Valentín que es muy mal ejemplo. Podríamos haber buscado un poco más caro. Pero lo importante es que puede buscar cualquiera aquí. Pero ¿sabes qué? Además hay algo importante, que se pueda acotar la búsqueda. Porque ahí dice, seleccione la región y seleccione la comuna. Entonces, ahí me lleva a donde estoy en el fondo para poder comprar más cerca. Por ejemplo, busquemos la región metropolitana, ya que estamos acá en Santiago. A ver, busquemos otro... No, busquemos otro remedio. Busquemos otro... A ver, veamos la lista y usted nos dice cuál puede ser más caro, de los que aparecen aquí. ¿Cuál? Alguno que aparezca aquí. A ver, busca el tramadol que salió mencionado en una auditora. El tramadol, el de 200 milígamos. Ahí lo estamos buscando. El de 200, ahí está. Que es de liberación prolongada. Ya, ahí está el tramadol. Eso vale 14.359 pesos. La caja deberán ser 30 comprimidos. Sí. Busquemos cualquier región. Ya, pusimos la región metropolitana. Por ejemplo, la Florida, nuevamente, la Farma Económica no tiene. Claro, ahí está la comuna de la Florida y ahí está... Está Renca en la... El nombre de la farmacia. Aparecía también. Y aparece la dirección también. Está la dirección. Ahora, si no ubicas, puedes volver atrás en el menú. Ya, ¿volvemos atrás? Sí, están bien atentos arriba. Lo que pasa es que ahora parece que no podemos volver atrás. Pero, ¿qué pasa si volvemos atrás? Puedes entrar por Encuentra tu farmacia. Miren, la ventana de arriba, chiquillo. Encuentra tu farmacia. La tercera. La tercera. La del otro lado. Esa, la tercera. ¿La ven? Ahí dice, arriba, Encuentra tu farmacia. ¿La ven? Esa, esa. Ya, ahí. Y ahí colocas nuevamente la región metropolitana. Colocas la comuna. ¿Ya? Ya. Te va a aparecer la Florida. Buscas la Florida. A ver, busquemos la Florida. Acá arriba en la comuna. Ahí ya, abajo. La Florida. Ya. Y además, y ahí te va a aparecer un mapa que está en la parte baja. Ah, está abajo, toda la razón. Y ahí empiezas a hacer clic acercándolo y te va a dar exacta la dirección georreferencial de dónde está la farmacia. Muchas gracias, Valentín. ¿Ven qué más fácil para buscar la farmacia que tenga el remedio más barato, al menos un precio conveniente, que es lo que tanto necesitamos? Aquí somos todos y, por supuesto, escuchando sus consultas, sus mensajes, todo lo que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Y por eso nos llegó un audio bien particular. Lo vamos a escuchar y, por supuesto, aquí también lo vamos a estar respondiendo con nuestros especialistas. Este es de Paula. Hola, soy Paula. Hola, le cuento. Mi papá murió hace un tiempo y me sobraron medicamentos que él ocupaba habitualmente, como los sartán, sertralina y así varios medicamentos. Y no sé qué hacer con ellos, dónde se botan, dónde se entregan, cómo se regalan, no sé qué hacer. Oye, a tantas personas que les debe pasar eso, doctor Ríos, porque además es difícil, no sabemos cómo se ha mantenido la, bueno, o la cadena de frío, o cómo se ha mantenido precisamente ese medicamento, pero es doloroso. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que aquí tenemos dos opciones. La primera, lamentablemente, las cajas que ya están abiertas se tienen que eliminar, porque en el fondo no tenemos ninguna, puede ser complejo para la gente entregar tiras de medicamento o tiras que ya tienen medicamentos. Oye, ni siquiera un doctor, ni siquiera un doctor. Ni siquiera un doctor. Las cajas que están selladas, porque a veces la gente compra una cantidad importante, yo lo que le aconsejaría es que intentara en el consultorio o en el hospital ver en el botiquín si el farmacéutico está disponible para recibirlas, porque si la caja está sellada y como bien explicó Valentín, tiene su fecha de vencimiento, tiene su condición asegurada, podría eventualmente hacerse uso de esa caja. Ya, ya sabe Paula, y probablemente ella representa a muchas personas que se quedan con medicamento una vez que pierden a un ser querido o que muere por, claro, por causas naturales o probablemente ha estado enfermo en el último tiempo. Muchas gracias por ese contacto, porque ayudamos también a despejar esas dudas. ¿Cuáles son las conclusiones de hoy cuando hemos estado hablando de la automedicación o de estar empastillados, cierto? Bueno, vamos a revisarlo aquí en gráfica, porque esto es lo que hemos aprendido. ¿Qué es lo que ocurre con el paracetamol? Puede afectar el hígado, ¿cierto? Doctor, ¿es lo que aprendimos? Ya, usted me va diciendo check. Mucho cuidado. Ya, el siguiente. ¿Qué aprendimos también? Que el lozartán puede afectar el riñón, ¿cierto doctora? Así es. ¿Es que es mal tomado? Sí, por eso siempre bajo supervisión médica. Vamos a revisar la siguiente gráfica. Ibuprofeno, ketorolaco, naproxeno, ketoprofeno. Esto puede afectar al riñón y al estómago, porque estos son los antiinflamatorios que no se pueden necesitar. Sí, y fueron dos ejemplos los que vimos con los auditores, ¿cierto? Quien tuvo el daño renal y el riesgo de sangramiento, sobre todo los abuelitos, muy alto con estos medicamentos. Hay que tener mucho cuidado, siempre con supervisión o con lo que yo digo, una automedicación responsable. Uno puede tomar por periodos cortos para tratar síntomas leves, pero no persistente. No lo que hemos visto hoy día, que también es importante. Muchos auditores decían meses o años consumiendo un medicamento.